La conoció en la escalera de un mar de carrete Andaba sola y perdida con ganas de hablar con cualquiera Era de noche y a oscuras, rozó su tímida cintura Volvieron todas las ganas de perder la cabeza en la luna Loca, deja que te coma la boca, deja que pasen hoy las sombras Hirviéndote en su risa floja, en tanto amor que se derrocha Sus manos y su lengua rotas, tan frágiles se le deshojan Se deshicieron de las sombras ¿Cómo? Dándote todo lo que tengas dentro de tu corazón Tan triste, quieres ser tu luz del día Y tu descontrol en la noche más fría Y te diría mi amor Si quédate conmigo La noche que se quisieron Duro hasta lo que pudieron Se arrancaron la piel Perdiendo el norte en sus besos Loca, deja que te coma la boca, deja que pasen hoy las sombras Hirviéndote en su risa floja De tanto amor que se derrocha Sus manos y su lengua rotas, tan frágiles se le deshojan Se deshicieron de la sombra Entre las sábanas frías Entre las sábanas frías me pierdo solas pensando en tu piel Qué curiosa la vida Que de pronto sorprende con este poco amor Y es que todo se acaba y termina si dejo de ser lo que soy Como a mí, como Bésame, no dudes ni un segundo de mirar Alteras mis sentidos, liberas mis aires No cabe tanto amor en esta cama Si me dejaras Qué bueno es sentir que suspiro de nuevo Que tus roces y mis roces juntos forman fuego Delicada llama Que nunca se apaga Como Sin ti ya me pierdo Sin ti me vuelvo a veneno No entiendo el despertar sin un beso De eso Siento al viento en mi cuello Sin ti ya me pierdo Sin ti me vuelvo a veneno No entiendo el despertar sin un beso De eso Siento al viento en mi cuello Qué futuro más bello Qué plan más perfecto Le presiento No tendremos que estar batallando Buscando siempre el momento Por dar pasos de cero Y un camino certero De sueños Liberamos el llanto vacío Que tanto provocan los miedos Y bésame No dudes ni un segundo de mi alma Alteras mis sentidos Liberas mis alas No cabe tanto amor en esta cama Un segundo de mi mente Un segundo de mi mente ¡Tien! ¡Tien! ¡Tien!